Cuando vi tu hermosura, de ti me enamoré y tu camino quiero seguir. Yo caminaba en soledad, sin rumbo y sin razón, y te encontré, y eres lo que siempre soñé. Tu amor es lo mejor para mí, lo mejor para mí, pues gracias a ti mi tristeza se marchó. Quiero ser tu amor, tu ilusión, vivir en tu corazón, quiero ser para ti lo mejor. Construiré un paraíso cerca de ti, donde tu jardín pueda florecer. Y cuando el otoño marche de nuestra piel, yo te besaré, como la primera vez. Tu amor es lo mejor para mí, lo mejor para mí, pues gracias a ti mi tristeza se marchó. Quiero ser tu amor, tu ilusión, vivir en tu corazón, quiero ser para ti lo mejor. Tu amor es lo mejor para mí, lo mejor para mí, pues gracias a ti mi tristeza se marchó. Quiero ser tu amor, tu ilusión, vivir en tu corazón, quiero ser para ti lo mejor. Quiero ser tu amor, tu ilusión, vivir en tu corazón, quiero ser para ti lo mejor. Quiero ser tu amor, tu ilusión, vivir en tu corazón, vivir en tu corazón, vivir en tu corazón. Gracias.